Esta detención se dio ayer a las 6 de la mañana con 40 minutos el operativo durante la madrugada de este sábado y sobre todo comentarle que fue en los condominios llamados Miramar que están sobre el malecón en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Ahí le comento que en esta residencia donde se ubica a 5 kilómetros del centro de la ciudad y a unos 500 metros de las instalaciones de la policía ministerial de Sinaloa. Algunas personas narraron lo que se vivió durante este operativo. Los operativos iniciaron alrededor de las 5 de la mañana. Decenas de elementos de la marina a bordo de vehículos artillados y apoyados por dos helicópteros acordonaron el condominio Miramar marcado con el número 608 sobre la avenida del mar en el malecón cerca de la avenida de los deportes. El edificio tiene 13 pisos y los elementos federales se desplegaron afuera y en el interior del inmueble y llegaron hasta un departamento. A las 6.40 horas detuvieron al Chapo Guzmán y a un colaborador. ¿A qué hora se empezó todo el operativo? Yo escuché todo el relajo como a las 5. ¿A las 5 de la mañana? Y tenía mucho... ¿Qué fue lo que escuchó? Toda la cuadra estaba llena. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Eh? ¿Qué fue lo que escuchó? Pues los murmullos de los soldados o no sé qué eran, marinos. ¿Gritos? Gritos no. ¿Helicópteros? Todo fue muy silencio. ¿Balazos? No, nada. Los helicópteros vinieron ya que sacaron a las personas del edificio. ¿Cuántos? A los detenidos. Pues yo nomás vi a dos. ¿Dos? ¿Cómo eran? Los de... no, no, te sé decir, pues los vi agachaditos. Así los traían. ¿Eran hombres o mujeres o...? ¿Quiénes? ¿Los detenidos? ¿Hombres? ¿Hombres? Sí, pero ya... Por los operativos, la zona estuvo cerrada a cuatro horas. El condominio Miramar se localiza sobre la costera en la zona sur del puerto frente a la playa Acuario en la bahía de Mastlán. Se ubica a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad. A unos 500 metros se localizan las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado y a dos kilómetros las oficinas de la subdelegación de la Procuraduría General de la República sobre la costera. Está habitado un 60% por extranjeros, la mayoría estadounidenses. La circulación sobre la avenida del Mar, frente al condominio Miramar, permaneció cerrada hasta antes del mediodía. El 9 de junio de 1993, Joaquín Guzmán Loera fue capturado en Guatemala. El 19 de enero del 2001, se fugó del penal de Puente Grande, en Jalisco. El Chapo escapó dentro de un carro de lavandería, escondido bajo un colchón. Ese día iba a ser trasladado a un módulo de mayor seguridad. La madrugada de este sábado fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, su estado natal. Ricardo Espinosa, Noticieros Televisa.